Pues justamente nosotros seguimos hablando de esto porque es que a veces es mejor estar sola que mal acompañada y nuestra compañera Maye nos ha presentado un gran informe con unos de los televidentes que nos cuentan dos versiones, dos historias de por qué es mejor estar solo que mal acompañado. Veanlo ustedes. ¿Cuántos más coinciden en la reconocida frase mejor sola que mal acompañada? Pues son muchas las mujeres las que prefieren tomar esta decisión por diferentes razones. Hoy Marta Montoya nos cuenta por qué decidió tomar esta determinación en su vida. Como la persona que estaba a mi lado no estaba logrando eso en mí, yo tomé la decisión un día cualquiera de decir no más. No más porque yo quiero ser una persona que me valore por lo que soy, no que me dé lujo, sino que me valore por lo que soy, que me ayude a crecer, que sienta que soy sensible y que valore eso. No que me haga tener siempre la aprobación de él, no que me diga es que no pensaste como yo pensaba. Y es que una mujer soltera se dedica más tiempo, tiene más independencia y se pone metas. Este caso se refleja en Lina Duarte, quien ha logrado cumplir varios sueños personales siendo madre soltera. Son varias cosas las que he logrado. Desde mi estado de embarazo, donde me encontraba laburando en la ciudad de Bogotá, concursé a un cargo público en la ciudad de Bucaramanga y quedé primero en la lista. Además, adicionalmente, mis estudios de posgrado los inicié también en la Universidad Sergio Herboleda de Bogotá. Estas dos mujeres son un gran ejemplo de que la ausencia de una pareja no significa infelicidad. Antes es un espacio ideal para dedicarse a ellas mismas. Es mejor solo porque así me conozco yo, porque así sé mis límites y mis potencialidades. No tengo que esperar nada de nadie, solamente lo espero de mí. Sin embargo, creo que aquello que no te permita alcanzar tus metas, alcanzar tus expectativas personales o profesionales, pues no vale la pena. Así que si estás preocupada por qué vas a pasar esta noche sola viendo Netflix, no te alarmes. Probablemente estés desarrollando un profundo sentido de autodeterminación que habías dejado en el olvido. ¡Qué bonito! No se sientan mal si van a ver Netflix. No, y son mujeres que solas han podido sacar unos hijos adelante, llevar un hogar, hacer todo lo que de pronto otras hacemos con el esposo, ¿no? En la familia y en el hogar, pero son mujeres valientes y eso es lo que hay que destacar. Así que si usted también está acompañado, mal acompañada, es mejor que usted quede sola. Eso mejor que suelte, eso mejor que suelte porque una persona que digamos que no te da felicidad y que está ahí, que tú sabes que de pronto no es la persona de tu vida, el hombre o la mujer de tu vida, pues te va a estancar, te pones fea. ¿Qué días me pasaron un video? Literal, ay no, eso ha sido perfecto para hoy. Y era con el tóxico y todas pesaban como 100 kilos y decían sin el tóxico y eran flacas, así esventas, divinas. Dos cosas. Número uno, pues uno siempre debe tener lo que quiere y hay gente que le gusta la gente dramática, los tóxicos y las tóxicas. Hay que hablar de eso porque es que esto también es real. Hay gente que le llega una buena persona y se aburren, quieren problemas, necesitan como alguien que esté ahí, joda, 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 joda. Sí, pero es una cosa, o también lo que tú dijiste, uno no se da cuenta, entonces uno cree que está con la persona adecuada y que ese es el hombre o la mujer, pero resulta que uno está ahí ese estancado. Porque se acostumbraron a que siempre las manipulan mental, físicamente y creen que eso es la vida.